que hacerle a ver si vienen no me evita esto a ver me muerto en la moto y muerto mierda para huerto es que estoy escuchando hijo de puta pero no lo veo está la trancáfora ahí va ahí va al oído que me hay parado he escuchado un escopetazo claro lo que hemos visto antes yo no se lo que es escucha un escopetazo en toda la boca claro y antes que no encuentras na lo que se ha ido para el norte del tío lobo me ha matado no se a ver por allí soy yo madre tía que vienen eh lo has visto ya si 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 están ahí detrás del hospital ah si no pero esa gente usana eh no 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 vamos ahí 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 hay que enlazcamos y detrás eh vale ya veo una corrienda ostia como corre el torcido mira mira ya se han removido mira como cae está ese estación de la pole se ha caído ah no hay uno debajo ostia has de pena pero había más eh bueno si no me cuadra eh de la mierda gorda Veo una Dos aquí detrás ¿Y detrás dónde? ¿Noreste? En el norte justo Sí, pero estás muy tranquila Hasta que le llame yo la atención Toma Está en el tablo flamenco ahí Ese bailando ¿Cuándo tira el di? ¿Cuándo es su baja? Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ahora sí que te has traído uno A dos Una enfermera borracha Ese está pegando cupones ahí En la base esa allá Y el pajizo Pero eso no es horda, Lee No, que están todos detrás del hospital, hostia Que detrás del hospital hay más fiestas Es como una enfermera de un Te pincha, te pincha, te pincha No quería bajar Hay que hacer una puerta, Lee Hostia, eso me está rompiendo el trabajo de mañana La otra más Venga Pero pisa luego la moto, Lee Son dos Spiders Dos Spiders No, el de abajo no es un Spiders ¿No? ¿Me arrastrao? Es un sin pierna, eso Es un medio pollo ¿Me viene o no? Yo voy a bajar ya Total ya Ya son las cuatro ya Lo que sea lo voy a matar a pie Ha caído el agujero Bueno, vamos a hacer la horda a pie Ahora aparecido dos aquí Mira, mira todos los muggemitas Ahora aparecido dos por ahí Hostia, es que me caigo Pero apágate los foggers Joder, puta Cuidado con los perros Ya está Ah, aquí son las balas Ya está, ya está Ya está De momento no tienen Lee En el hospital, en el hospital hay molla Aquí viene el Spiders No se ha muerto El Spiders ha muerto Bueno, realmente se ha caído Hostia No se ha muerto ¿Dónde están? Ah, Lee Se ha ido a luchar El cabrón la horta muere sola si no la matas aquí hay un gordo aquí hay un gordo aquí hay un gordo aquí hay un gordo joder puede haber un oso debería haberlo aquí hay un gordo aquí hay un gordo hostia pego pego me follan ¿dónde está el Lee? aquí no lo he matado jajon tío el Lee ¿dónde estás aquí? jajon sus muertes viene, viene más gente aquí ¿eh? hostia ¿aí todos los tiros? ¿quién ha pegado esos tiros? que no, esos no son nuestros que no no este que es una mala que el copón yo sí que he gastado un duro cuidado, izquierda izquierda Lee aquí como en tu muerta que me ha dejado gilipollas ¿eh? esos tiros no son nuestros suenan, no sé como en este juego estaría muy chulo si hubieran NPCs me cago en los putos sándwiches tío ahora solamente aparecen sándwiches ¿ahora que lo has dicho? llevo uno aquí están dos tía una casa ¿eh? ya pero esto no es una horda me están cortando árboles veo aquí, aquí dentro de la casa hay gente y por aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco más seis son una horda mala son buenos días tío que se tira la mierda un zombie que te cubre la cabeza sangre dejo dejame un yuriqueso hostia el Lee lo ha hundido en la miseria ¿eh? ¿eh? ¿es que? se ha tocado hostia eh, que casualidad he sido yo yo estoy luteando una casa que ve aquí a mitad aviso que estás luteando cabrón el hijo de puta de ti mira como ha caído mira como ha caído menos mierda horda hostia, para hacer el otro pico ahora hay le da un copono a la bola me falta la puta pieza esa de mierda si eh, ha aparecido luta así que voy a echar un vistazo otra vez a los a las cocheras a las cocheras aquí hay hay una hijoputa no lo veo si queda mejor luz tenemos que ir a la nieve vámonos ¿eh? pasa que hay que vivir bien equipados tanto de ropa como de munición y todo exacto llevo de todo Lee oye hijo de puta claro, yo no llevo una de munición ¿mosca? y ahora la mosca pidiendo pistas la munición no es, yo lo que llevo son en ropa los gigantes y los troncos vacíos es lo mejor que de la luz los gigantes últimamente no me quedan ropa hostia, una culata de Magnum de 350 mierda ¿es mierda Lee? tiene que ser de 400 y a minimo Lee si no, es mierda bueno, pues fuera esta peado oye, pues escúchame, vamos a coger la capa porque vamos a la nieve con la moto no sirvo que para la mierda gorda que hay aquí esto me gusta más aquí hace falta un cuchillo hermano di 592 llevo uno de 100 aquí tengo un oh, me cojo la capa de Gamon García y no puedo morir vale una cosa de revolver muy buena vale, esto también hago los puto sangre ostias, me susto le va a dar a tu padre hija de puta ¿te va a ir recopado o que? claro, hay calzoncillo yo creo para no ser eh ahora mismo voy en pijama y aquí habían chaquetas de esas de hat man y no se que piezas de manos de 422 vale mejor sea lea de cuero ese menú truña me quedan 4 me quedan 4 aquí hay ropa claro, hay ropa de hat man de esa, tío pero eso es para radiación más que por frío ostias, Lee, no no eh, ah está ahí, insulación más 10 sí, pero eso te va al norte me queda con 10 no pasa frío claro de todas formas yo te dejo aquí una capa de Gamon García y ya está, Lee vale a ver por culo esta ahí está la capa, Lee cojotela vale, esta scrapa vale, otra pieza buena yo te dejo también unos pantalones de esos de hat man pero son de 80 nada más, pero bueno, oye déjame a John déjame a la otra foto, Lee pero vámonos, cabrones que voy, que me quedan dos dos patas en la polla tengo dos cocheres ostia acuérdate de ponerte la cesta pues sí, pues aquí va esta es la del Lee o la mía? esta es la del Lee te lleva dos mil de caldo el cabrón luego querréis caldo ostia, me estoy municiendo vee, 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 vee voy a ver qué pasta, qué iba a ver esto te comida, maricón llevo... la tiga está subiendo la temperatura como un descoxío pero te pongamos la ropa, hijo de puta Bueno, si ya entramos directamente a la nieve Espérate que llegué, ¿no? Yo no te voy a descargar, está ahí tocando esa la polla Yo tengo que descargar ¿Y yo? En la nieve sí que lleva munición, ¿eh? Y yo llevo la escopeta Con 30 cartuchos Yo te cogí ahora 10 Hay más cartuchos de arriba, ¿eh? Hice yo el otro día ¿Dónde? Arriba Oli, cógete tú otra escopeta si quiera No, yo con la mierda esto Oli, va con la mano Con la mano, no ¿SMG? Hostia, coloctiva flecha Hace el G, el G, el Hauer Ah, buen dios Y 106 de vidale Joder, puta Ah Ah, buen dios, está nada más que comiendo huevos fritos ahí a tope de Power Hostia, si no queda ni uno Si te lo has comido dos, pues pon Yo me comí uno que había ahí Que llevaba 10, no te comiste ni media Mira, 54 cartuchos de... Pero déjame el DJ De escopeta Espérate, marico Voy a hacer un cambio aquí en el revólver Tuya es una escopeta, Lee Sí Shotgun Mírate el shotgun short barret La barrita esa que lleva ¿De cuántos niveles? 569 Ah, entonces no Si lo lleva todo de 500 y pico 500 Lo más bajo son 530 Es que contó uno de 528 Es rico, cambia solo a una que lo lleve por ahí bien Y hay algunas que tienen cosas de 500 que las otras no tienen 80 cartuchos es bien, eh Hostia, una pipa de 570 Eso hace pupa, eh Te hace moscas Hostia, y si fuera la mano ya ni te cuento Hijo de puta ¿Qué pasa? Eres un desgraciado, te digo Una culata de magnum de 300 y pico Y me dice, eso es mierda Y esta magnum lleva una culata de 187 Cago en Dios, Lee Y esta que lleva encima lleva una culata de... Para donde está mucho mejor, hijo de puta Ya, Lee, pero hostia Aquí hay culatas de mierda de 180, desgraciado Ojalá Ahora yo te toca la polla, la he escapeado Claro, me dices que no vale, yo la he escapeado Mira, un rebote de 488 ¿Qué estás haciendo tu hermano por ahí poniendo algo? ¿Eh? ¿Qué estás poniendo por ahí? Cosita Escucha, si vas a coger el cuchillo Lo dejo en el cajón este pequeño de abajo Sí, el de madera Escucha, y mi ropa con la 221 Eso es más 20, isolación, más 10 Vale, estas dos cosas, ¿no? Sí Claro, tu hermano ya lleva hasta que te lleva de luz Es que yo tenía frío ahora Y ahora mismo tengo cada 91 grados Está subiendo Yo estoy a 77 ya, o sea, que te hace prisa Vamos que me estoy asando ya Piches pendejos huevones Ah, buen dios Que nada No, pero no, no hay forma, ¿eh? Vaya Hamilton, algo, pon Si no roces como los gatos No estáis a gusto, hostia Está lloviendo Aquí hay una gasofera Aquí hay que ir a ver en cesta y algo Aquí tuvimos de gusto lo último Poner la moto justo para salir Bueno, yo voy a lootear Matar a eso A Sofa Y ya va, este Bueno, el gorrico no te vale para nada El gorrico de... Ahora digo yo Por qué hay nieve aquí Por favor, no hemos llegado al bioma de nieve ¿Vale esto? No ¿Está bien, está bien adentro? Sí Que da fuera Basura, basura, basura Hostia, cerveza ¿El corona mea al ese vale para algo? Para plantar Hostia Una rueda de 420 Hostia Aquí hay camiseta y tal, ¿eh? Nada, de guaparse, voy bien Hostia Lib, 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 Lib Dame el amor Lib Ah, ha responido la gente Hostia 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 Hostia, vaya lio, trae a ti lo ahí Hostia, vaya lio, trae a ti lo ahí Hostia, lo que estamos en Sarajevo o en Bolnia Hostia, lo que estamos en Sarajevo o en Bolnia Hostia, lo que estamos en Dios Y justo ahí, toma, toma, toma Esa es la gente que hay aquí Si puede haber gente Pero claro, tío Que es lo bueno que da munición Vérate, eh, loco Habrá buena gente, eh No se han recibido todos los hijos de puta estos O sea, el día abajo no había nadie Y ha aparecido ahí la de Dios Me han quitado más vida que el día Cúrate, cúrate Sí, tengo una chaqueta de 180 ¿A qué hora es? No, no Cogerá por si acaso, pero yo creo que no Cabe en Dios Haciarlo todo, eh No ha dejado una mijica, ¿no? De gente Vaya hijos de puta ¿Sube arriba? Estoy yo Pues ya vi inventario de lleno, ¿no? Hostia, unas ruedas de 550, eh Esas son buenas Cosas de pistola estamos cogiendo Depende Que ese nivel es bueno 572 Hostias ¡Oh! Aquí hay nivel Ale Pero vamos, me cago Dios Vale, que estoy en el Zara comprando ropa Bueno, entonces es igual Esto es al campo El propel se puede ir a la mierda No quiero propelar Cago en Dios lo que hay de arriba, tú Otra vez, Lee Ah, es un ciervo Para churarlo, para luego Para la carne Ahí le sigo No has roto ahí atrás No, lo veo Se te marcará en amarillo, ¿eh? He cogido carne Y luego la hacemos ¿No se ha marcado? ¿Qué tal? Hay una bolsica O rifle Parte de rifle De eso Es mierda ¿Has cogido la gasofa? Sí A ver, sí No es crapea en nadie ¿Y qué? El brass y toda la hostia Esta no es la mía Ah, este he puesto a ropa mía Esta es la de tu hermano No es crapea Porque estaba aquí en el suelo tirada Esta sí yo es la mía, vale Si entro aquí del caldo Esto aquí también Las ruedas Vámonos Voy a descargar la moto Vamos Vamos El brass y todo eso Y las pastillas azules Las crapeas Tío Espera, cojo esto La pistólica la dejo aquí ¿A dónde tiramos? ¿Dalecha? Había un eso de leñadores Que eso era así Ahí tenía que haber El cubano de la baraza Yo iría más al hotel Pero está todavía una hija de puta Pues llevamos de todo Ya Ahora vamos Cabrones Voy Ahora tira Marufa Hostia Espérate que viene el li ¿Con qué me cura con la contaminación? Con miel Ah, pues tengo Miel, pastilla azul y blanca o...? Pues justamente voy a coger una de miel Mira tu hermano, vas haciendo caballos, jovón No Espérate Es que bien lo que cogía Una gafa de nieve Hostia WD Inválido Hostia Han reponeado Hostia Se ha llenado Han caído como Así Del 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 cielo Sí Ojo Detrás 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 Sus putas Madre Es li cantando con los zombies Apuesta por el amor, amor Buen dios, li Me lo creo Es muy maricón, eh Vaciarlo todo, eh Oh Li Gracias, li Tiene tu escopeta, va Ahí Me acabo de coger algo ¿Qué es esto? Magnum 476 456 Esto no Le A ver, murky A ver, murky A ver, mierda Vamos ¿Le vas a poner la camiseta esa? Pues no Hostia, pues yo acabo de tirar una Aquí, aquí Aquí hay dos Esta y esta Hay una buena Hay una mala Es que Eres muy maricón, el día Es que ¿Dónde hay, Anil? No sé dónde, ¿quién es ahí? Simple al norte